¡Coronao! ¡Aunas a la una! ¡Mi amor, Dios! Tú no me trallabas, era que tú no me llamabas. Yo siento como que tú no me deseas. ¿Te digo la verdad? Yo estoy aquí y yo no me lo creo. Ay, Dios mío, acá me iba a caer. Yo estoy aquí. Ahora, ahora, te lo juro por la salud de mi madre, que me muera, que yo estoy aquí. ¡Quítame la bata! ¿Que te las quite yo? Sí. ¡Diablo! ¿Tú no te las sabe quitar? ¡No! ¿Y tengo que quitártela yo? ¡Así, así! ¡Ah, para arriba! ¡Si, Dios, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Chabela! ¡Tú me quieres, mi amor! ¡Ay, mirad tus lindos ojos! ¡Ay, qué me refogueo esta noche! ¡Sí, yo te habla! ¡Qué vaina es! ¡Qué vaina es! ¡Qué vaina es! ¡Qué vaina es! ¡Cru, no te crees! ¡Que sí! ¡Vamos pa' la cama! ¡No! ¡No! ¿Dónde tú crees más que vamos, ¿quí? ¡Ay, Dios mío! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Yo te voy a decir a ti! ¡Yo te voy a enseñar a ti ahora, que me respetes! ¡Yo quiero cuatro! ¡¿Cuatro?! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Qué cuidado! ¡Qué cuidado! ¡Ay, jajajajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajajajaja! ¿Qué niño más lindo? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está usted, señorita? Dime, mi amor. Dame la gracia por la costurita. Dime, José Lito. Yo tengo miedo a mí solo, que hay un mosquito que me está mirando. Y veo un suape que me está haciendo mal de ojo. Un suape que me está mirando mal. Eso no es un suape. Es una foto de Toño que tengo ahí, en la habitación tuya. Ese Toño es Rosario, eso no es un suape. Ay, está asustado el niño. José Lito, la dama aquí. Dime, si usted... La dama aquí y yo, necesitamos estar solos. Porque hay cosas que necesitamos... ¿Qué tú vas a hacer, papi? Tú vas a hacer una trompa, para que yo te haga un nombre. Yo te doy una trompa que te haga un nombre. Pero no, no, eres un niño muy chiquito. Ese hijo mío, espérate. ¿Cómo yo te voy a decir a ti lo que yo voy a hacer? Nosotros tenemos... Necesitamos estar solos, porque vamos a hablar cosas. Vamos a hacer cosas que tú no tienes que saberlas. Pero yo puedo aprender cuando yo esté grande. Está bien, yo me voy a ir, papi. No, no te vayas. Él va a dormir, tranquilo. No, si tú quieres, no te vayas. Está bien. Déjalo que se vaya. Sí. Ay, coche. Te falta ahora. Eso, papi. Eh. Pa. Pa. Yo tengo hambre y yo no he comido nada. ¿Cómo que tú no le vas a comer a ese niño? ¿Cómo? ¿Esta hora va a la noche? No, cualquiera cree que yo no voy a comprar aquí. Mira, mira, Rosalito. Ve a la nevera y bebete un cartón de jugo que hay de los grandes. Bébetelo. No, yo no quiero de eso. Ahí hay una leche. Bébetelo, bébetelo. ¿Y qué es lo que tú quieres? No, yo no quiero de eso. ¿Qué es lo que tú quieres? De esa que tiene chocolate. Mira. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! Pero no le dé, no le dé. ¡¿Él me va a dar?! ¡No! ¡No, yo no chanel! ¡No, yo no chanel! O sea, ¿qué te voy a dar? ¡No chanel! ¡No chanel! ¡Hijo a la cebolla! ¡No le dé ya, es un niño chiquito! ¡Ah, que no le dé! ¡Vete, mi amor, vete, vete! ¡Vete, mi amor! Ve acá, ve acá. Ya verán, cuando yo chanrán... ¡Ve acá! ¿Qué esto me va a hacer? Me guaben. Pero que tú me lo haces. ¡Vete, mi amor! Mi amor, ven antes que yo me apague, porque es que yo soy una mujer fogosa. Si te apaga, te prendo. Aquí está tu calivete. Ven. Ay, mi niño, me quiere comer. Ay, me quiere comer. Ay, mi Dios. Ay, me quiere comer, me quiere comer. Yo no quiero dormir, lloro. Yo no quiero dormir, lloro. Está bien, mi niño, venga. Vamos a dejar. Vamos a dejar el fogueo. ¡El diablo! Ven. Sí, papi. Vamos a dejarlo por esta noche, el diablo. Sí, acuérdate. ¿Quién te quiere? Espérate, 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 espérate. ¡Espérate! Me estoy... Se me va a meter una vaina. ¿Quién te quiere comer, hijuela? ¿Quién te quiere comer? Un buchélago que me está mirando mal ahí. Mi Dios te cuide. Vamos a una cosa. ¿Tú te aguantas mañana? Ya, no hay de otra, mi amor. Hay que hacerlo. Ven, acuérdate con nosotros. Está bien. Ven, acuérdate con nosotros. ¡Feminino y chula! ¡Ven! 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 ¿Te va a quedar ahí? ¡Él no se orina, mi amor! ¿Verdad? ¡Va a verse! Pero es caliente. ¿Tú lo vas a sentir? ¡No lo vas a sentir! ¡Tú lo vas a sentir como quieras! ¡Echo es caliente! ¡Y no ronque! ¿Oíste? ¡Yo no ronco! ¡Ay, coño! ¡Ven! 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 ¿Y qué es eso? ¿Es qué? Eso es diablo. Eso es una marquesina. ¡Ay, duérmese ya! Papi. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Eso es... Eso es una jipeta. Yo dejé las dos gomas afuera. Que te las robas. ¿Ah, qué goma? No te robas un bichelos otro día la jipeta. ¡Ay, no, no, no! Yo no voy a tener este relajo. Yo voy a dormir en la otra habitación. ¡No, no, no! No, no, espérate, mami. No te vayas. No, no, espérate. No, tú no te puedes ir. Espérate, hay otro chino. No, espérate. Si no, no, espérate. No, no, espérate. No, me espérate. ¿Y por qué tú te vas? ¿Y qué voy a hacer? No, pero tú no me vas a dejar así a mí. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Y por qué tú te vas? Tú no te puedes ir. Bueno, pero yo estoy cansado de este asunto. ¿No aguanto? Yo espero que me dejes solo. ¿Me puede irme? No. No, tú no te puedes ir. ¿Y qué hago? ¿Me acuerto, entonces? ¿Y se va tú tranquilo? Está bien. Si tú quieres verte, está bien. No, yo no puedo tener esto. No te puedo forzar tampoco. Acuérdate, papi. ¿Qué hacía? Acuérdate, papi. Vájate ahí conmí. Eso no es nada. Lo que más es mujer en el mundo. ¿Sabes por qué yo te voy a perdonar? Porque tú ni sabes lo que ha hecho. Sabes lo que te ha metido. ¡Es más, no! ¡Es más, no! ¡No! ¡Vájame a dormir! ¡Vájame a su cuarto! 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 ¡Muéjase! Ya, pude. Haz que yo sea grande para que tú veas. ¿Qué tú me vas a hacer? Me voy a ir de la casa. Váyase, que me importa a mí. ¿Qué me importa a mí? Váyase. ¡Muéjase! Me voy a dormir solo. ¡Muéjate de pensar a la gris! ¡Tomae! Ven acá, buen desgraciadito. ¡¿Y para dónde tú llevas esa sábana?! ¡Para el otro cuarto! ¡Que la novia tuya está durmiendo conmigo y tienes frío! ¡Mira, Paquito! ¡Mira, Paquito! ¡Paquito! ¡Gracias!